Y a zapatearle de nuevo mi gente, pero con la pasión de Oaxaca Y a zapatele Y el saludo allá para la familia Ortiz de Santa Catarina Guerrero De parte de Herón Ortiz Moreno, que radica en la Unión Americana ¡Ánimo, Miraza! ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos saludando a la princesa 07 Y para el compañerito del Meritito Santa Cruz en Sondepe ¡Y pura pasión! ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos hasta la Unión Americana Para saludar al compa Gonato Merino ¡Y puro para adelante paisano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!